Me da mucho gusto estar con ustedes en esta moderación de mesa de los inmoderables, seguramente ustedes conocen bien a Jorge Ortiz Lerux, a César Martínez, a Manuel de la Cera y bueno, lo intentaremos. En un espacio me parece muy singular, acabo de disfrutar la plática que el doctor Peñuelas Cañizal nos ha compartido en torno a una preocupación frecuente dentro de los que estamos metidos en los asuntos de las visualidades y es el cine, me parece que los y las diseñadoras estamos obligados a problematizar en torno a este tipo de asuntos, de temáticas y bueno, me da también mucho gusto el que no se restrinja la participación a esta sala llena de jóvenes, que eso es de aplaudirse, sino que esté también, estemos transmitiendo por internet, gracias al departamento de evaluación, a la maestra Maruja que ha apoyado el evento organizado por el equipo de Norma Patiño con este esfuerzo que ustedes sabrán implica el trabajo de organización de un evento de esta naturaleza. Sin más preámbulos quisiera presentar a ustedes al casi doctor Jorge Gabriel Ortiz Lerux, egresado de la UAM Azcapotzalco, de la carrera de diseño de comunicación gráfica, él realizó estudios de maestría en la Academia de San Carlos, en la ENAP de la UNAM, actualmente realiza estudios de doctorado en el posgrado de diseño en la UAM de Azcapotzalco y es profesor de carrera en diseño de comunicación gráfica, es diseñador de las revistas independientes La Guillotina y de la línea editorial La Guillotina Casa Vieja, en donde también publica ensayos y reportajes, asimismo pertenece al colectivo Danza Perra, dedicada a la creación de piezas interactivas que conjugan la danza y el vídeo. Ha realizado diversos documentales, entre otros Tierra Furia, en 1995, Fiesta de la Palabra, 1997, Trazando Senderos, Sembrando Futuros, 2001, Los Chicha, Crónica del Miedo Roto, 2002, Libres y Locos, 2003, Tras la Muerte Viva, 2006, asimismo varios cortometrajes, piezas de vídeo experimental y trabajos de collage digital. Con ustedes, Jorge Ortiz Lerux. Bueno, yo preparé un texto para este coloquio, agradecer por supuesto a Norma y todo el esfuerzo que están haciendo, agradecer su presencia, agradecer al Departamento de Evaluación, creo que es un esfuerzo bastante loable, esto que ha realizado Norma y bueno, sin más preámbulos, igual como dice Jorge, yo iniciaría dando lectura a este texto. Algunos aspectos que comento en mi propia lectura, tiene que ver con cosas que nos hizo, nos compartió el doctor Peñuelas y bueno, vamos adelante. Dice así, al conocer el motivo de este encuentro, me pregunté de inmediato, ¿cómo podemos hablar del paisaje? Podríamos partir, si recurrimos al popular pero inapreciado Wikipedia, de la idea general del paisaje como extensión o terreno observable, frente al cual el sujeto reconoce cualidades espaciales y visuales. Esto nos sugiere que el paisaje como imagen y como espacio es objeto de estudio, no sólo de la arquitectura, el urbanismo o la geografía, sino también del diseño y las artes. Si hablamos desde el punto de vista del diseño, la forma más habitual de concebirlo es como contexto, es decir, como entorno y soporte en torno al cual se inscribe la actividad transformadora del diseñador. Esta visión potencial y productiva del paisaje como contexto, nos hace pensar en su carácter ambiguo, el paisaje es bello pero ajeno, nos maravilla pero no nos pertenece más que en su apropiación emotiva y visual. Al espacio visual del paisaje preferimos conservarlo como un sublime recuerdo porque siempre se nos aleja, está allá atrás como en un tercer plano, no lo podemos tocar. Sea bello o terrible, se nos extiende como cambio visual y al mismo tiempo se desvanece, como reafirmando una clara separación frente a su observador. El distanciamiento espacial del paisaje tiene su cara inversa en el encanto que ejerce para la mirada que lo atrapa. El paisaje está para ser apreciado pero muchas veces termina por ser despreciado, nos olvidamos de él hasta que nos los volvemos o nos vuelve a encontrar. Tenemos por ello una deuda con nuestros paisajes y entornos, pero sin duda la manera de remediar esta deuda ha resultado insuficiente. No casualmente podríamos mencionar la creciente ola medioambientalista, incluidas muchas visiones catastróficas y apocalípticas que emergen ante el desprecio al que el entorno natural se ha visto sometido por las afectaciones del poder y por la admisión desmedida y depredadora. El contexto ambiental degradado sería la forma más cruel y absurda de las revelaciones contemporáneas del paisaje. Pero esta degradación que es física y palpable y que tiene su proyección en entidades objetivadas y utilitarias del diseño, puede reflejarnos una cara inversa. Por ello, el otro camino sería reconocer al paisaje con sus apropiaciones intensas, emotivas y al mismo tiempo efímeras, intermitentes, como un entorno de posibilidades efectivas y vivas en las que habitan sujetos singulares que manifiestan modos propios de ser. En este sentido, el paisaje no es sólo soporte para el desarrollo de acciones, sino una entidad desplazada y corporizada en los sujetos que habitan estos contextos. Esto nos hablaría de un entorno que tiene la cualidad de personificarse, integrándose con lo que lo forma, así como salir de esta manera puramente contextual y ubicarse en el terreno de las figuraciones que viven en función de acciones, espacios y tiempos. Una manera de abordar estos procesos de desplazamiento entre sujetos y contextos es a través de una vertiente del paisaje, el paisaje urbano, el cual nos permite dar cuenta de las tensiones que se establecen entre los contextos reales y las formas de apropiarnos de ellos. El paisaje urbano es extensivo, es decir, procede como una acumulación espacial que se abre a algo más que el espacio mismo. Cuando el espacio se expande, lo hace al mismo tiempo una dimensión que nunca se le separa, que es la temporal. El espacio extendido es acumulación de momentos, pues al verlo no lo podemos abarcar todo de un solo golpe. La apropiación del paisaje en forma panorámica, por ejemplo, nos obliga a hacer un recorrido visual en el cual el tiempo es crucial. En este sentido, el paisaje es también una narrativa, pues se manifiesta a lo largo de un recorrido temporal. De este modo, podemos decir que el entorno urbano está conformado por una amplitud, pero también por una conjunción de fragmentos. Los fragmentos acumulados establecen un orden tan regular como irregular, pues la asociación de momentos no impide que se nos presenten distintos cada vez. Aunque parezca lo contrario, el paisaje urbano está cambiando todo el tiempo. Entonces, además de repetitivo y usual, el paisaje puede ser fluido y cambiante. La temporalidad del paisaje implica continuidades, pero también rupturas de las mismas. La asociación discontinua de momentos distantes en el tiempo, que opera mediante la fórmula de la elipsis, nos permite conectar el tiempo aun cuando aparezca formalmente separado. Esta cualidad explorada y desarrollada por el lenguaje cinematográfico, cuyo origen procede de la gramática y de la literatura, resulta muy eficaz para contraer el tiempo y para realizar operaciones sintéticas que son constantemente recurridas en el diseño. La elipsis nos ayuda a abstraernos de aquellos elementos que consideramos irrelevantes, poniendo énfasis sólo en aquello necesario o significativo. También existe una forma de discontinuidad que no funciona mediante la conexión lógica de acontecimientos distantes en el tiempo. Hablamos aquí de formas de asociación entre circunstancias y situaciones que no tienen nada que ver entre sí. Este tipo de conjunciones, que en términos cinematográficos una vez más se les denomina asociaciones neutralizadas, implican rupturas temporales que conllevan significados que le corresponde al usuario reconocer. Las asociaciones neutralizadas son consustanciales al desarrollo del cine, pues han permitido establecer vínculos libres entre las cosas. Quizás la forma más radical de esta libertad conectiva nos lleva a pensar en las estrategias empleadas por el surrealismo para trasladarnos a mundos inconcebibles y fantásticos por sí mismos, sin que éstos requieran de una explicación de por medio. Por otro lado, la presencia de sujetos en interacción con el paisaje modifica estas continuidades y rupturas. Las fugas identificables, que son parte integral de toda la narrativa, pueden ser vistas ya sea como parte intrínseca del paisaje o como complemento del mismo. Los vínculos que establecemos entre figuras y contextos, en función de los recuerdos y el bagaje con los que contamos, nos permiten generar relaciones para extraer significaciones y sentidos a sus acciones. El problema de estos vínculos aparece cuando los asimulamos como una misma cosa, en forma digamos aplanada. La naturalización del paisaje urbano resultaría en este sentido una manera de estrechar elementos que en realidad están separados. Elementos diferentes como cuerpos y contextos tienden a ser unificados en un plano único, en un plano contextual que los absorbe y los homogeneiza. La estandarización de formas de vida, la unificación de estilos y de actitudes, la despersonalización y aislamiento que caractericen a la vida moderna y globalizada, nos hablan de esta contracción, es decir, de un aplanamiento o achatamiento de la diversidad que en el fondo existe en la vida urbana contemporánea. La reducción de figuras a su contexto implica un desvanecimiento de la importancia de los sujetos, es decir, su subordinación a lo general en detrimento de las particularidades. En la sociedad de masas capitalista, el anonimato es una de las formas de alineación del sujeto. El sujeto masa se encuentra despersonalizado y desprotegido frente a los sujetos que se les imponen. El líder moderno, por ejemplo, sustituye al individuo y establece su dominio frente a él, restándole poder y en el peor de los casos, despojándole de nombre y personalidad. Este sujeto despersonalizado no es más que un instrumento de un contexto al cual se somete. El paisaje urbano muchas veces toma estas características, adjudicándole a los sujetos un papel degradado dentro del contexto al cual pertenecen. La cara opuesta y contemporánea del sujeto masa, despersonalizado, es la figura de la multitud, cuya enunciación desarrollada por el filósofo Spinoza, nos invita a visualizar ya no a un sujeto sometido a un cuerpo o a una voluntad única, sino a reconocer a un sujeto múltiple cargado de singularidad, es decir, individualidad, que alude al ámbito de lo libertario como condición de existencia. En la multitud encontraríamos cuerpos con nombre propio, emergentes del anonimato y situados frente al entorno en el que se desenvuelven, en una tensión dinámica. La diferencia en ese sentido es sustancial, un paisaje de multitudes frente a un paisaje de sujetos masa, nos coloca ante las constantes tensiones que ocurren entre cuerpos y contextos vivos. La masa queda aplanada en los contextos, mientras la multitud se sobrepone a los mismos y muestra su singularidad. La cotidianidad de la vida urbana nos ormete a paisajes que dejamos reconocer, en los que dejamos de reconocer estas singularidades. Estamos acostumbrados por la velocidad de nuestros encuentros urbanos a no ver elementos diversos, sino masas de objetos y sujetos simbiotizados con sus respectivos contextos, objetos y sujetos repetidos, indistintos o indiferentes, indiferenciados o estereotipados. Se trata de un problema que no sólo procede del despliegue existencial de estos objetos o sujetos, o de las condiciones en que se desenvuelven, sino también de la manera en que nosotros los apreciamos, de la forma en que nos afectan y nos interpelan. En este sentido, en nuestra percepción achatada del mundo, en buena medida encontramos elementos unificadores en donde se desvanecen las particularidades. Los planos achatados del entorno son consecuencia de la visión achatada de una mirada que los unifica y se muestra indispuesta o incapaz de ver en profundidad. Este dilema se vuelve más complejo si pensamos en la imposibilidad práctica de distinguir y a la vez integrar del todo formas y contextos, figuras y paisajes, sujetos y objetos. La tensión entre elementos que tienen su propia naturaleza y que conviven con otras, es parte ineludible de la vida urbana contemporánea. No podemos ver sujetos sin pertenencia a entornos, ni podemos ver contextos sin sujetos o acciones que le den forma. De este modo, el dilema nos obliga a preguntarnos cómo integrar cosas separadas sin que eso signifique la pérdida de sus características específicas. Este es justamente el problema que enfrenta el diseño, para relacionar la forma y el fondo, las figuras y su soporte y al final de cuenta los medios y los fines. Recurriendo una vez más a Wikipedia, encontramos pistas interesantes para abordar estos dilemas. En todo paisaje aparecen interacciones bióticas y antrópicas, que son aquellas que se desenvuelven en torno a seres vivos y en torno a las acciones humanas frente a la naturaleza. El paisaje se constituye por los seres que lo habitan, pero también y cada vez más por las acciones que los hombres efectúan para la preservación y mejora del medio ambiente. Por lo tanto, no hay paisaje posible sin la intervención de las acciones humanas. Hemos extendido tanto la huella humana, que es imposible no ver influencias y conexiones entre el humano y lo natural. Esta paradoja contemporánea, dado que no podemos abstraernos de intervenir en la naturaleza y de transformarlos, sin embargo, siempre hace que destruyamos algo que deja de existir en función de ciertos propósitos. Lo que es benéfico para los seres humanos puede ser prejudicial para la naturaleza o para otros seres vivos. Como no dejaremos de intervenir, entonces el problema se convierte en cómo, cuándo y para qué hacerlo. La misma paradoja se desplaza al diseño y al arte como disciplinas dispuestas a resolver problemas. ¿Cómo sacar del anonimato a los sujetos que pertenecen a un contexto sin que se vean sometidos a estereotipos? ¿Cómo reconocer los contextos en que intervienen los sujetos, más allá de convertirlos en figuras heroicas y mediáticas, como suele hacer la publicidad y otros lenguajes pertenecientes al diseño? La ventaja sustancial del diseño es que la articulación de elementos goza de total libertad, superando la paradoja que implica resolver la integración sin figuras o portes. En el trabajo de diseño y en el trabajo artístico podemos abstraer una figura completamente de su entorno y resituarla en otro entorno o en ninguno, como hace el minimalismo, permitiendo así la creación de mundos únicos y virtuales que son infinitos. Esto nos introduce a territorios de conexión y desconexión que establecen una tensión con la realidad contextual. Si el diseño miente, es decir, inventa signos, no es sólo con propósitos mercantiles, sino también con un afán transformador del mundo que habitamos. Evidentemente uno de los artefactos que nos ayudan a reconocer estos dilemas, como lo es la fotografía, no constituye la solución a estas discontinuidades, ni es este su propósito. Sin embargo, nos ayuda, y es lo que tratamos de hacer en este ensayo, a describir las relaciones entre sujetos y contextos, establecer puntos comunes y discordantes, reconocer los intercambios y préstamos entre cuerpos y circunstancias. La fotografía agrupa acciones en medio de contextos articulados discrecionalmente, haciendo uso de recursos técnicos que extienden la capacidad visual humana natural. Si a ello le agregamos los recursos compositivos que vienen del collage, nos situamos en un horizonte de integración abierto e interactivo. La posibilidad de agrupar en un plano dimensional una multiplicidad de planos del entorno tridimensional, contribuye a naturalizar vínculos que de otro modo resultaría imposible apreciar. La capacidad conectiva entre planos va de la extensión de la profundidad a la ligereza de la superficialidad, ofreciéndonos un acercamiento verosímil a mundos que permanecen ocultos a una mirada inocente. Como fundamento de una de las formas contemporáneas de la narrativa, la fotografía condensa en el fotograma no sólo el espacio, el tiempo y el movimiento, sino también las interacciones entre planos y contextos, ya de por sí sumamente intensificadas en la vida urbana. La imagen fotográfica y cinética como proyección de la urbanidad hace visibles figuras anónimas, existencias fantasmales, recuerdos vagos y presencias efímeras que más allá de servir de contextos, pueden convertirse en textos. Por eso al ser trozada, desbaratada, fragmentada, la imagen integrada del paisaje urbano es una narrativa cargada de historias personales y colectivas. La libertad de integración de los momentos singulares de la fotografía y la síntesis resultante de su asociación, constituye un mecanismo efectivo para lograr las opresiones de la mirada aplanada de la cotidianidad, para superar las reducciones rutinarias del transitar desatento e indiferente por la ciudad, cual si ésta fuese nido de zombies y sujetos desmemoriados. Cuando Roland Bartes hablaba del puntum en la imagen fotográfica, se refería a esta necesidad de hacer presentes las singularidades de la vida urbana. Pasar del contexto paisajístico a la potencialidad narrativa del entorno, significa en este sentido liberar las formas estandarizadas por los sistemas, las burocracias, las economías dominantes, con el fin de anunciar la emergencia de individuos desiantes, de cuerpos no sometidos a contextos, de devenires que en forma aleatoria, como el puntum, enfrentan al medio y hacen valer su presencia misma. He aquí la validez contemporánea de la fotografía, su futuro plausible frente a quien la piensa desgastada y agotada por la avalancha tecnologizante. Si la fotografía y con ella el cine continúan abriendo la brecha para dar cuenta de los pormenores y de los estallidos vitales de nuestra urbanidad, entonces habremos seguido el ejemplo que sus creadores se esforzaron en desarrollar, es decir, su capacidad para transformar la vida cotidiana en un mundo cada vez más interrelacionado y complejo. Hemos descrito cómo la imagen es una proyección de tensiones entre cuerpos y soportes y cómo los sujetos que habitan los paisajes construyen su propio entorno de acciones, habitando y deshabitando esos paisajes continuamente. Más allá de cualquier conclusión que intentásemos enunciar, nos queda la sensación de algo que permanece, que es la imposibilidad de dar solución a la batalla intensa, unas veces más que otras, entre los seres vivos y el entorno que habitan. Si esta lucha, aunque persista siempre, no logra encontrar focos o nodos de encuentro y atracción, entonces no tendría sentido recurrir a las artes o al diseño para entender mejor nuestro mundo y poder así transformarlo. Muchas gracias. Jorge se ha ido como carretilla en empedrado, le quedaron cuatro minutos que seguramente a la hora de las preguntas, no lo reclama Manuel pero no, a la hora de las preguntas creo que hay trabajo por hacer, esta provocación planteada en torno al poder, a la ciudad que le pertenece a quién o a quienes y en esa medida me parece que la provocación de inicio está dada con las preguntas que Jorge plantea, preguntas en donde él señala y de dónde partir para hablar del paisaje y señala puntualizando un cuestionamiento, ¿está el paisaje para ser apreciado o en muchas ocasiones éste se desprecia? ¿Cuáles son esos trasfondos del poder que nos llevan a despreciar algo cotidiano, rutinario el entorno y nos damos cuenta que ahí está el asunto generacional y el orden, por eso celebraba la inauguración de este evento con la plática del doctor Peñuelas, porque se dan cuenta jóvenes, es la integración de las generaciones distintas y en esa medida las maneras de percibir la realidad desde espacios-tiempos muy diferentes. Esto nos lleva a una provocación más que plantea Jorge a lo largo de su ponencia y es el diseño como un ejercicio de integración compleja y ahí se los dejo de tarea porque tendremos que preguntar. Damos la palabra ahora al doctor César Martínez, que si encuentro su currículum, también se los leo de esta manera, dice, artista indisciplinario, su trabajo ha transitado por diferentes aportes conceptuales y soportes técnicos, utilizando desde la pólvora y la dinamita con finalidades artísticas hasta la realización de esculturas humanas comestibles y seres humanos inflables que reaccionan ante la presencia del público. Su obra se ha expuesto en países como Estados Unidos, Colombia, Cuba, República Dominicana, Brasil, España, Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, Japón, Hungría, Polonia, República Checa, Grecia, China y Venezuela. Es doctor en arte e investigación por la Universidad de Castilla-La Mancha en España y trabaja como docente en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidas Capozalco, desde 1989, tomando como punto de partida que el futuro es de quien lo trabaja. Bueno, perdón porque me atravesé en el momento ante la necesidad básica de conectar este aparato, agradezco a Norma la confianza para estar aquí de este lado de la mesa y en cuanto a los comentarios que hace Jorge Ortiz Lerux, me viene muy bien esto que él señala como elementos dispersos, el paisaje como una acumulación de elementos dispersos en donde es posible luego apreciar detalles de acuerdo a nuestra atención. Así que yo he titulado a esta breve ponencia, aproximaciones a la distancia, A más B. Aproximaciones a la distancia puede leerse como una serie fotográfica que consolida el hallazgo como una afirmación de trayectos visuales. Es una sucesión de intervalos fotográficos en cuyos recorridos conceptuales realizados en diferentes ciudades del mundo, los encuadres me han funcionado como paisajes de investigación y significación, estableciendo semejanzas y nuevas relaciones conceptuales entre lo visto y lo seleccionado. Son momentos que desde lejos establecen un nuevo contexto de significación. Al acercarse con el instrumento fotográfico, estos mismos se sobreactúan como escenarios simbólicos, nuevos y diversos. Con la ayuda del sumín, considerando al sumín como una prótesis mental, logramos un acercamiento que nos permite ver a nuestro alrededor como una realidad aumentada en una selva de signos salvajes. Domamos el concepto y domesticamos a las bestias salvajes en signos de nuevo aliento. El entorno se administra cual si uno fuera un alquimista visual. Uno es el ecólogo de la polución visual. Acercarse, aproximarse, estar cerca, son recursos conceptuales que me consolidan en un nuevo hallazgo. Esto, si tomamos en cuenta que nuestra experiencia visual significante es la de un peatón profesional. La arquitectura de mensajes se sostiene gracias al encuadre de las estructuras semióticas escondidas. Considero a lo cotidiano que puede verse desde diferentes metapuntos de vista, semiótico, poético, estético, psicológico, histórico-social, político, etc. La misión es hallar la dialética del instante. ¿Te hago un zoom in para que en el zoom out encuadres a un infinito sin estrellas? ¿Y así puedes sentir el conceptual más allá de lo que tú esperabas? Entre zoom in y zoom out disparo sobre la realidad aciertos de significado. Me zoomo y me bajo y en lente cruce el acierto de mi descarga es un disparate digital. Ir para venir y qué pasa si me acerco un poco más. En aproximaciones a la distancia A más B, la seriedad es un escarnio, la información un sobregiro y le saco punta a las ideas. Busco en los rincones a la inteligencia. Busco en la distancia a un contenedor de virtudes. El enunciado inquietante que a lo lejos siempre pasa desapercibido. Encuentro las contradicciones y las contraadicciones sugestivas del diario cotidiano. El estatus arrogante de lo políticamente incorrecto y de lo culturalmente correcto. Y en este descubrimiento, la paradoja de lo real es una perspectiva visual. Esto es un pequeño aplauso y sonrisa al señor Peñuela. Peñuela. Pierspectiva, de Charles M. Peirce. Pierspectiva visual. Así que, como peatón profesional, soy un disidente con pasaporte, un migrante conceptual con permiso, que busca en las imágenes capturadas, la memoria en el exilio, poniendo en evidencia la indagación feliz de nuestros nuevos encuentros, el nuevo mundo de todos los días. Y he dividido a esta sesión en dos. Una es el país, el paisaje recobrado, que es la vuelta al mundo en trajinera y otras sorpresas. Así que voy a pasar con las imágenes que me he ido encontrando. Aquí tenemos un monarca, capitalismo del nuevo milenio, un conde, una princesa y un rey, el resto no lo sé. Yo le pediría a los técnicos que si pueden bajar esta luz, yo creo que sería lógicamente más correcto para apreciar las imágenes con más nitidez. Digo, no seamos señor Cácaro un poco lógico. Así que bueno, aquí a la distancia tenemos un contexto ubicado, un referente a la distancia, un encuadre sin el sumin conceptual. Ya cuando me acerco, entonces sí, tenemos el éstasis de Carlos III, ¿verdad? Ya hay una apropiación de la imagen, una especie de sumergión conceptual que uno realiza en la imagen, ¿verdad? Y aquí tenemos otro contexto ubicado, un referente a la distancia, un encuadre sin sumin. Cuando digo sumin, lo estoy diciendo con toda la intención de alburearlos. ¿Verdad? Así que me acerco y entonces tenemos sí, la publibasura, como una amenaza real, ¿verdad? Lo real y lo supersticio, la ficción y lo que nos amenaza, ¿verdad? Y aquí tenemos otro contexto ubicado, un referente a la distancia, metro, sol y bronceado en Madrid. Miren qué bonito, ahora sí nos acercamos y encontramos la significación de las cosas. Así se ve, ¿no? Y así nos la encontramos. Ahora sí tenemos a la mirada casual de Velázquez, ¿verdad? Esta interesante manera que utilizan en España para hacer monumentar las obras de arte, para sacarlas del Museo del Prado y ubicarlas en el espacio urbano, implica también una nueva recepción de las imágenes y en sí también llevar el museo a la calle, ¿verdad? Eso es lo que a mí me interesa resaltar de esta imagen. Y aquí tenemos un tiziano urbano y curiosamente la vuelta a la izquierda está prohibida, ¿verdad? Y aquí tenemos un eclipse de sol, miren qué bonito, es un día en una pared, bar de luz, de luna, sol, si quieren ir a fotografiarlo está en Cholula, ¿verdad? Cerquita. Y aquí tenemos, así se ve, así no la encontramos, este es el hallazgo y así se imagina, así es más real, de alguna manera así se conota el sentido del orden, ¿verdad? Que se traga al pasado y luego tenemos aquí la modernidad, perdón, que se traga al pasado, al fin es el principio y en el principio se ve que antes ya hubo un fin y este es el fin, ¿verdad? Esto es lo que en un momento dado a mí me interesa rescatar. Tenemos que así lo afirmamos y a la derecha así lo negamos, esto es en la ciudad prohibida, en la plaza de Tiananmen y negamos al señor Mao Zedong. Y aquí tenemos que me enchino con tu león, ¿verdad? Mientras alguien te mira, pues el otro te lame la nuca. Y tenemos aquí cómo es que así se ve y cómo así se siente, miren qué bien, así se siente, ¿verdad? Hay que acercarse un poco más, siempre con la ayuda de este encuadre digital. Y esta es una imagen muy bonita de postal, eso es Berlín, esa es la puerta, se me olvida, de Brandelburgo, ¿verdad? Pero miren qué bonito, si yo hago trampa y me acerco con mi instrumento, entonces tenemos esta otra, es más gloriosa, es más inquietante. Ahora tenemos una imagen muy, muy, muy bella en Barcelona, casi nos alcanza a ver porque estas luces siguen estorbando, así que nos acercamos, ¿verdad? ¿Perdona? No, pero pues yo necesito… aquí con la luz de la computadora es suficiente. Pues bueno, aquí tenemos esta sombra de este caballo que se refleja, gracias, en ese entorno urbano. Pues bueno, aquí hay otro cliché, otro guiño al señor Peñuelas, es la semióptica, que no es lo mismo que la semiótica, del acercamiento. Entonces me acerco y entonces sí, tus ojos son dos ventanas por donde tu mirada se asoma, esto es un pequeño guiño a un poema de Octavio Paz. Y luego tenemos este otro maravilloso encuadre, fíjense ustedes, qué pasa entre las piernas, ¿no? La señorita sonríe y entonces sí, a foco, ¿verdad? A foco y ya que estamos cerca de un vecino incómodo, a foco, ¿verdad? Y aquí tenemos otro billete, un paisaje capitalista lleno de turismo cultural, estos billetes ya no existen, son de colección, es Chichen Itza, es un altar a los pesos y es también esa mirada con la que luego uno deambula por la ciudad, por la ansiudad, que es la del turista, la que busca el asombro, la que busca lo nuevo, la que busca lo insólito. Y este es un pequeño homenaje, esto es una especie de domo, que dado el encuadre me encuentro con que la casa es una mirada, que la arquitectura es un ojo. Y ahora fíjense en este mausoleo de bicicletas, se lo cuido y se lo lavo, siempre nos dicen cuando nos estacionamos, nunca sabemos qué nos quieren lavar, a veces la cabeza, y en este caso un mundo nos vigila y otra vez un guiño al señor Peñuelas, en la semióptica del deseo. Y es maravilloso encontrarnos esto en el entorno cotidiano. Ahora aquí vienen los entrecruces, aquí viene la invención del espejo dado por el reflejo, que genera un caos de referentes sobre lo que es real y lo que es, en cierta medida, un destello óptico y esta maravillosa metáfora del inconsciente óptico, eso ya a uno lo invita a especular en otras regiones del cerebro. Así que encontramos aquí un paisaje de bicicletas, una ecología amontonada, una iconografía de las buenas actitudes, un mensaje ecológico. Entonces bueno, estas sillas deberían haber estado con las de Imagina, pero es otra apilación en donde en la parte de atrás se refleja un paisaje, hay una ordenación que es la de mantener un orden específico en la urbanidad de las cosas y luego tenemos esta otra que está dispuesta de una manera muy agradable, cual si fuese un paisaje de silla sobre mesa y tenemos aquí un reflejo que nos inquieta, es el espejo en el agua, el reflejo abierto de la luz y tenemos aquí una geografía de planos celestiales y madera. Como ustedes verán, ya estoy haciendo caso omiso de los referentes contextuales, me estoy yendo a los encuadres nada más, esto es simplemente lo que a veces el paisaje nos proporciona como un elemento para significación de las ideas, para darle una apertura de ecos, una vigilia del que murmura en silencio, planos y encuadres. Y aquí tenemos otra que es un suceso captado de una manera rápida, ágil, es un triángulo, es una mirada errante que nos ayuda en un momento dado el paso de dos aviones a encuadrar en el Mercat San Josep, en Barcelona, en la ciudad de la ciudad. Y otro triángulo también que es una especie de garganta triangular que abre el cielo, es la arquitectura que converge en ganancia del instante inesperado. Y esta otra, otro triángulo también, efímero, que se evapora y al que le pongo un pequeño texto que dice Te amo amarillo en el amor de amar, el hermosillo de tu blanco resplandor, tan solo un chascarrillo. Y ahora una geometría del paisaje, ¿verdad? Como también luego los reflejos nos permiten de alguna manera crear estos insólitos encuadres, una especie de Euclides, pero en el paisaje. Y aquí tenemos a un personaje mexicano para entrar a una nueva versión de lo que es la óptica panamericana, ¿verdad? Y aquí tenemos los anagramas, ¿verdad? Esta doble referencia que hay entre la izquierda y la derecha, esta simetría, esto es un ejercicio de uno de mis estudiantes en Oaxaca, que le pedí que se postrara en la puerta de una iglesia al lado de nuestro personaje que ni siquiera se dio cuenta de nuestras intenciones macabras. Y este es otro ejercicio, un palindroma del deseo, esclavos para siempre diríamos, ¿verdad? Y que pues curiosamente se encontraron con estos dos y aquí ya la referencia hacia el paisaje, ¿verdad? Estas imágenes que nos recuerdan un poco a Abu Ghraib. Voy a ir a una imagen clásica de paisaje en Dominica, en la isla, en donde también la alegría, el color, el mar, el sabor y todas estas cosas que pasan allí hacen que el color también sea predominante, como esta otra imagen, ¿verdad? Y bueno, les traje un pequeño regalito, así para entrar dentro del tema del paisaje tradicional, esta foto en Gelbenzu, maravillosa, con esta neblina que nos divide en tres y que es un paisaje misterioso, un síntoma de asombro, una visión fantasma de lo que sabemos, porque eso que está allí es una neblina, así se amanece en Gelbenzu. Gelbenzu es abajo de San Sebastián, en Euskera, en el País Vasco. Y la fotografía es una instrucción para recordarte, un poco haciendo alusión a lo que nos mencionaba Jorge Ortiz. Y esta pues es una foto de postal, bien bonita, con un barquito, que no es Photoshop, que así está, así está puesto. Y este otro que es un paisaje, también inconcluso, que me remite mucho a la pintura abstracta y que dice, te llamo y te amo, la sensación está dentro, es iluminación plena de destello, rojo, rotco, que medito en la llamada de mi amada. ¿Verdad? Este chino está hablando con su amor, se nota, ¿verdad? Está rojo, ¿verdad? El exterior. Y este faro del mundo y la eyaculación del azar, miren qué bonito, es ideal el momento y también vamos a encontrar que muchas veces si nosotros vamos con este inconsciente óptico, por ahí deambulando, nos encontramos que luego hay como estos objetos olvidados, que no es una escultura de Max Ernst, no es, pero así parece, ¿verdad? Y es un poco Max Ernst que se pone a leer Calimán, así le titulé a esta. Ahora vamos a entrar a otro momento que también es la de la ausencia, la sombra, ¿verdad? Lo que proyecta, otra imagen retórica, sombra, silueta del espectro, en la sombra hay una aparición de lo clandestino. Y la siguiente serie de imágenes son provocadoras porque vamos a ver lo que no está, vamos a ver su destello, vamos a ver su reflejo, es de alguna manera lo que el doctor Peñuela y lo que Jorge Ortiz han estado también planteando, ¿qué hay que no se ve? Entonces hacemos un pequeño acercamiento, damas y caballeros, prepárense porque ahora viene lo obsceno de la sombra, miren qué bueno, maravilloso, ¿verdad? Eso no estaba planeado, eso sucede a las cuatro de la tarde en Oaxaca y dice, la sombra es una erección de la luz, la luz es conocimiento. Gabino Barreda, educador y fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, nos prepara en la Facultad de las Ciencias Naturales, en la inmejora, en la inmoral de las personas ilustres. Y aquí tenemos otras sombras, no nada más de lo que el paisaje muchas veces se va evaneciendo, va quedando como en el caso de las ciudades y como bien lo decía Jorge Ortiz, se va transformando. Entonces tenemos una sombra, una armazón de la lucha moscada, fruto oscuro del amarillo trasnochado, silueta de fuerza y arborícola. Entonces encuentras por la calle, mientras uno es patón profesional, estos fragmentos, ¿verdad? Entonces yo me puedo acercar, estos son reflejos de un vidrio, perdón, de un edificio que se reflejan sobre la vía pública. Lo interesante es que nos inquieta porque parece que estaban pintados, pero en realidad no lo están. Esta sombra de otro monumento, la sombra del caballo, gracias a la luz, se proyecta de esta manera. Aquí tenemos a otra iglesia proyectada en otra pared, estos reflejos, ¿verdad?, que en un momento dado suben o bajan, no lo sabemos o podemos encontrar también en una pared un corazón, los restos de un corazón o bien lo que está del otro lado, si yo recurro a otro tipo de encuadre o en este caso vivir en triángulos a un rectángulo. Y esta otra misma en donde vemos Texas, China, en Beijing, New York, USA, ¿verdad? Y aquí tenemos otro cristiano a mitad del asfalto o esta otra en donde vemos la sombra de un fotógrafo y las piernas de una muchacha y las piernas de aquel o en este otro caso también un árbol que se proyecta en una pared que se convierte en una especie de mural efímero, una especie de acontecimiento que tiene una validez en el tiempo tan solo brevemente y que gracias a la fotografía nosotros podemos de alguna manera acoplar. O en estas sombras inquietantes afuera de la Tate Mother en Londres, en este puente maravilloso, vemos que ya las sombras no tienen dueño, se escaparon. O esta otra textura en los suelos de Bilbao que se convierte en una obra de arte óptico, o esto en Lanzarote que en un momento son llantas que se colocan para evitar que el viento tan fuerte atropelle a las bit que generan un vino delicioso. O este Lisboa, Chirico, Giorgio de mis metafísicas, el mar se desmorona en la visión de los horizontes. O también podemos encontrar estos como performances involuntarios o estos reflejos, estos edificios modernos que también atrapan a los instantes o esta dislocación de imágenes que se dan entre lo que es lo real y lo que es un edificio de espejos. O en esta otra que fragmenta a un hombre en dos, arriba y abajo. O en esta otra que es la típica foto migajona. O en esta otra que también se vuelve una cabellera de una cabeza olmeca. O lo rescatable del museo del señor Slim. Miren qué bonito, cómo se llama el Sumaya. O en esta otra donde está a punto de suceder un crimen. Miren qué maravilla, y por la espalda inclusive. O al corazón directo, para estar más dentro de México. O también vamos a encontrar que a veces nos encontramos con estos espacios donde hay dos puertas oscuras y a la mitad un paisaje pintado. O en esto en que qué estará pensando el hombre, ¿verdad? Cuando estaba creando, estos como grafitis. O bien estas como situaciones de, vamos a decirlo así, de anagrama. O en esta cascada que cae en medio de un paisaje real, tenemos un paisaje artificial. Y vamos también a pasar a estas imágenes que en un momento dado son encuentros, son imágenes pintadas, espacios recobrados, que en un momento dado, en lugar de tener un anuncio de Gansito Marinela, alguien tuvo la cortesía de dejarnos estos, como si se llama, ampliaciones espaciales de la arquitectura. O en este otro lugar, miren ya aquí, se pinta de otra manera el paisaje, se vuelve un mural. En este otro, que es una esquina que prolonga y hace una perspectiva insólita, en esta otra pared, en la parte de abajo de la cúpula, no es la cotidiana de la cúpula, sino es otro paisaje que se nos fuga, en una perspectiva visual. Y en esta otra, en la Casa Bayó, en Barcelona, en Espacio de Gracia, o Gran Vía, que encontramos que también se crean estas distancias escenográficas interesantes para ocultar y para reafirmar al turista que esto se está restaurando, para cuidar la imagen y en este caso viene la mexicana, qué bonita, ¿verdad? Cae como un telón con ese descuido casual, que también le da un emocionante aspecto. O esta nube que se convierte en el humo de una chimenea ya más calientita, o en estos objetos, apariciones con estos no voladores identificados, miren qué maravilla, aquí tenemos otro que ya va al cielo, ya va directo. O tenemos un paisaje embarazado, también. O tenemos aquí, en este Templo del Cielo en Beijing, y estos guardias de seguridad jugando petaca también tienen derecho, que también esa es la típica foto que todo mundo se toma y que en este caso pues me acerqué a ver lo que veía su mirada y a través de su mirada desperté la risa de los chinitos. O este otro saludo espontáneo, que también es parte del paisaje urbano, o en este caso que hay una caminata y clavado, que se convierten en llamada y salto, paisaje recobrado y recargado, número ocupado, la llamada se cobrará a partir de los tonos siguientes. Tenemos aquí el paisaje y simulacro, que todos jugamos mientras vamos caminando. Y otra vez aquí para enfatizar sobre el encuadre, es un acercamiento a un bote de basura y lo que es un avistamiento se convierte también en una foto que se integra de otra manera. O estos luego telones de fondo que funcionan para pues diagnosticar que el entorno también está resignificando nuestra realidad, como este hombre que cae encima del otro, o este otro que cae encima de los otros, o esta sonrisa macabra, ¿verdad? Que se está por devorar al señor Alonso Martínez, esto ya lo habíamos pasado, o este reflejo de la modernidad que atrapa a la vejez, al otro tiempo que está enfrente, son dos espacios simultáneos. Y en esta otra que viene, este señor lleva al papa de gorra, fíjense muy bien, sí, y tenemos aquí a esta otra, también estos como ambientes que luego se crean, o esta otra mujer que se interrumpe en la conversación, o más bien tres hombres interrumpidos por la conversación de Cristian de Orr, o a estos obreros reales, jefes sin cabeza, traje obreros a descansar, es prácticamente la lectura que le damos a esta. O bien esta otra mujer, o las rebajas, la ola famosa, son únicas, o bien estos como anuncios que luego también se vuelven miradas, o estos espacios, si me quedan dos minutos, lo sé. Y esta que se cuela, que también es parte de nuestra cotidianidad, que son los pelícanos en la Coliseo, que una cosa es que los vean y otra cosa que se sientan, ¿verdad? Y aquí tenemos a los vendedores de paisaje y voy nada más a terminar rápidamente esta sección con una sonrisa de un paisaje de envidia, ¿verdad? Son cuatro victorias y la bandera comunista y una maca para descansar. Entonces ya nada más rápidamente, ahora sí viene el paisaje recobrado. Fíjense qué bonitas imágenes traigo para ustedes, es una manipulación digital de la irrealidad histórica, en este caso tenemos a los mexicanos llegando a la luna y no es que estemos así o estemos allá, o esté más allá, sea el más real. O esta otra que es la que todos queremos, ¿verdad? La Mexican White House, Here we are your discípulos, ¿no? Y voy a pasar a Benechilco, que es la Vuelta al Mundo en Trajinera, que es una lectura inversa, nada más así, si me das dos minutos rápidamente, dice, este es el señor Von Humboldt, ¿no? La Vuelta al Mundo en Trajinera, una lectura inversa de la historia o crónica de una performance no realizada. Este proyecto tiene profundas implicaciones socioculturales, en un estado de cultura reload, la construcción de la historia y sus relatos, ficción y reacción, certeza en el objetivo, más no precisa en los hechos reales. La historia está llena de especulaciones simbólicas, en dirección del centro a la periferia, la lectura vertical de la historia implica graves ausencias. Este gesto unidireccional es un paradigma que se pone en evidencia con esta serie de imágenes construidas como guiones de futuros performances. En el azar de la historia, o en la historia del azar, es que ubico esta propuesta. Su trasfondo no es sólo sociológico, sino performativo y antropo y lógico. El planteamiento incluye a dos familias mexicanas, nativas de Xochimilco, para que ellos mismos naveguen por los canales de Venecia, y que al circular la trajinera, ésta se convierta en venechilco. La misma pudiera ser con una góndola en Xochimilco, y entonces tendríamos a Xochinesia. Estas familias se dedicarán a conducir y a preparar comida mexicana, misma que formará parte del boleto para subirse y navegar una hora por los canales de Venechilco. La plusvalía de los recursos obtenidos serán para las familias de Xochimilco, no para el artista. Si un paseo de media hora en góndola cuesta 80 euros, los xochinesios podrán considerar un pago de 80 euros por persona, en una trajinera con capacidad para 20 personas. El trayecto durará una hora. Así exportamos nuestro lugar turístico a otro más, con otros rasgos históricos, pero semejantes por haber encontrado relaciones de parentesco a través de la voz de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt cuando vino a Xochimilco dijo que era la Venecia de Europa, pero cuando volvió a Europa se le dio a decir que Venecia era la Xochimilco de Europa. Entonces tenemos diferentes actitudes, son modelos de cultura global interpuestos desde otras fronteras con dominio de medios, de comunicación y producción de softwares y hardware. Hay que contrarrestar por ello su fuerza económica y dominante con sus propios medios y recursos. La vuelta al mundo en trajinera es sólo la propuesta de un trayecto digital con cierta carga de ironía y surrealismo. Es un proyecto que implica un trayecto que se plantea, esté realizado por inmigrantes voluntarios, temporales e ilegales, sobre todo que se les permita trabajar sin papeles durante el desarrollo de alguna bienal o festival artístico de corte internacional. Aquí tenemos un xochinesiano, miren qué bonito, todo transculturizado, ¿verdad? Aquí tenemos a los xochimilcas en el río Tamesiloapan, en Cholulondres City, ¿verdad? Aquí tenemos a Solita navegando por el río Huis Linares en Madriguantepec, esa iglesia que ven a la derecha es la Almudena, donde se casó la realeza con los plebeyos, con la princesa Leticia. Y aquí tenemos a Xochimilcas en Praga, Chilco Town, ¿verdad? Carmelita comprando chácharas en el río Sanehuacat, ahí está el lubre, ¿no? Y aquí tenemos a Rosalinda, Marisol y Yolanda en el río Danutlisco, en Buda-Castepec. Teresita y Margarita en Gantexaca. Coronas, carnitas y teorías del caos frente al Charlie Parlaments, ¿verdad? El doctor Javier Covarrubias, por ahí debe de estar, ¿no? Y Merío Huis Linares, por la zona de Desmadrid City. Carmelita comprando chácharas en el río Mondazacuali, en Praga, Escapotzalco City. Cristina y Carmelita en el Moldoaloapan, en Praga, Chilco Town. Y miren, esta está dedicada a todos ustedes con todo cariño. Unos mariachingones cantando a Adelita en el Cenahuacal, en Palizingo City. La Torre Ifeis Posli, en Palizingo City. Lupita y amigos en el Cenahuacal, en Palizingo City. Y Susanita, ¿verdad? Ahí en Praga, Chilco. Ahí es la ópera House de Praga. Y las conversaciones sobre este hombre impronunciable en Buda-Castepec. Así que con ello pretendo hacer un diálogo transversal y dialogante entre dos culturas diferentes que se valen de tecnologías distintas y de recursos simbólicos que gozan de una gran tradición histórica, formando parte a la vez de lo que se considera un turismo cultural e irreverente y que estos mismos expresados en un territorio no común implican una estrategia de comprensión y asombro. Gracias. Pues los cinco minutos que restaron del anterior, César los utilizó en este planteamiento de inicio que él hizo cuando nos provocó busco en los rincones de la inteligencia. Dice, y a partir de este ejercicio se asume como un peatón con mirada aguda. ¿Cuántos y cuántas de nosotros somos peatones adormilados? Es parte de lo que veremos en las preguntas. Insisto, hay tarea pendiente, la provocación de Jorge, el planteamiento de César. Vayan haciendo sus apuestas. Vamos ahora con Manuel de la Cera. Manuel de la Cera Alonso y Parada, nació en la Ciudad de México en 1961, es diseñador gráfico, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Capozalco. Realizó estudios de posgrado en la Academia de San Carlos, en la maestría en Artes Visuales con orientación en pintura. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la carrera de diseño de comunicación gráfica de la Guamaz Capozalco, en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, adscrito al Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. Ha escrito textos especializados en la revista MM1, Tiempo de Diseño, y en otras publicaciones como Podio de Diseño. Buenas tardes a toda la concurrencia, voy a leer directamente. Cuando la maestra Norma Patiño me sugirió participar en este coloquio, a quien desde luego le agradezco mucho su gentil invitación, no dudé de aceptar su ofrecimiento. El tema tan sugerente a tratar durante los tres días que durará este encuentro académico, me persuadió de inmediato. ¿Quién que sea sensible no persigue cultivar la especial atracción que un bello paisaje nos produce en la mirada? Asimismo, ¿quién no desearía hacer algunos comentarios en un foro como este, en torno a tan fascinante tema? Por supuesto, al integrarnos a este coloquio con una breve ponencia de 20 minutos de duración, los conferencistas asignados a las mesas de diálogo, debemos centrar nuestra atención en un tópico específico, sobre el cual haremos algunas reflexiones que espero sean de su interés. En mi caso personal, he decidido abordar el tema del arte urbano no oficial, en particular en su vertiente gráfica. La razón de esta lección deriva quizá del hecho de que la temática que he desarrollado en mi docencia en los últimos años, en el taller de signos icónicos y en el taller de sistemas de orientación en el espacio, o señalética, como solemos decirle a esa materia en nuestra universidad, tiene una vinculación directa con el llamado street art. En mis clases, acostumbro hacer énfasis a los estudiantes de la importancia que tiene para cualquier diseñador, el estar atentos a los estímulos provenientes del entorno cotidiano. Es evidente que el popular street art, o para castellanizar el término, el arte urbano no oficial, es una manifestación gráfica que se encuentra dispersa a lo largo y ancho de nuestra inmensa ciudad de México y de cientos de ciudades más del orbe. Ante el caudal enorme de impactos ópticos y el gigantesco torrente de estímulos visuales con los que nos enfrentamos día con día en una urbe de las características que tiene nuestra capital, en ocasiones no es fácil distinguir aquellos registros gráficos que realmente merecen la pena de ser apreciados con mayor detenimiento. Es aquí cuando debemos convertirnos, si me permiten la analogía, en una especie de gambusinos de la retina, dispuestos a filtrar la resaca inútil que fluye por el río que nos desborda y desprender las ingentes cantidades de piedras inservibles que usualmente vemos a lo largo de nuestro camino, a fin de encontrar de pronto alguna pepita de oro que recompense nuestra atención. La mayoría de las grandes urbes de casi todo el mundo, contienen una variedad formidable de esas pepitas, que muchas veces saltan a la vista de manera inmediata pero en otras ocasiones se ocultan entre los intersticios de alguna señal de tránsito ya sea plasmadas en forma de pequeñas calcomanías que se adhieren subrepticiamente a ella o a través de murales que pese a sus voluminosas dimensiones, muchas veces se sitúan en espacios no muy concurridos o en lugares de difícil acceso o de paso restringido. Lo que resulta ya incontenible para las grandes ciudades de los cinco continentes es frenar el impetuoso frenesí gráfico que se ha venido desarrollando con febril entusiasmo a partir de la década de los años 80, cuando a ritmo de hip hop, los grafitis generados por los jóvenes de los barrios marginales empezaron a inundar vastas extensiones del paisaje citadino de Nueva York, marcando territorios y expresando con sus bombas gráficas y sus tags o rúbricas, su inconformidad ante el sistema imperante. Me parece que llegado a este punto conviene hacer una pequeña digresión para identificar el momento histórico en el cual el paisaje se convirtió en un género pictórico dentro de la historia del arte. Renato de Fusco, en su libro El placer del arte, comprender la pintura, la escultura, la arquitectura y el diseño, señala lo siguiente, y lo cito. El tercer tema pictórico que nos queda por comentar es el del paisaje, un tema relativamente moderno, ya que en las obras más antiguas es totalmente inexistente o está relegado a ser de fondo. La pintura paisajista surge de la superación del tema religioso y de la propia visión humanista. La afirmación de la naturaleza como tema pictórico autónomo coincide con el nacimiento de la ciencia moderna, así como con la difusión de la periégesis, la descripción de los lugares y de las costumbres de los viajes. No es casual que en las ciudades más bellas y visitadas sean las que más abunden en la pintura de paisaje. Pero si las imágenes urbanas de escuela veneciana, romana o napolitana tienen éxito, también entre los extranjeros que a menudo llevan a su patria como recuerdo de sus viajes, el paisaje natural ofrece otros placeres tanto a los artistas como a los aficionados. Pienso en los paisajes de John Constable o de Joseph M. William Turner, que libres de compromisos imitativos, representan sobre todo estados de ánimo, hasta el punto que la escena paisajista resulta casi un pretexto. Ciudad y campo están representados en plein air, donde en palabras de Solá, la luz ya no es única y se producen efectos múltiples. De ahí el placer por la pureza del color, de los efectos lumínicos, de la misma elección de los lugares representados. Aparte del tema paisajista, el placer por la pintura de los impresionistas, hay que atribuirlo al hecho de que representaban hombres, usanzas y costumbres de su tiempo y el público se encontraba puntualmente expresado en sus obras. Ese es el fin de la cita. Después de leer esta referencia histórica, redactada con meridiana claridad por el especialista italiano de Fusco, me pregunto si los maestros que inauguraron este magnífico género de la producción de imágenes para la historia del arte, llegaron tan siquiera a intuir que aquello que con tanto de nuevo retrataron en sus lienzos, se iba a convertir en el siglo XX y en lo que llevamos del actual siglo, en el lienzo mismo sobre el cual trabajan millares de artistas urbanos de todo el planeta. Efectivamente, el paisaje urbano es ese inagotable lienzo, tal como ha sido anunciado por algún grafitero cuyo nombre ahora no recuerdo, en un blog que alguna vez visité, en el que afirmaba que para ellos no hay límites, el mundo entero es el gran retablo donde están dispuestos a dejar constancia de su trabajo, aunque sea y sobre todo diría yo, de forma clandestina. Es evidente que una porción significativa del paisaje urbano se ha modificado gracias y a costa de la intervención continua de la rebeldía juvenil, que sin temor alguno y con completa osadía, ha ido dejando sus improntas gráficas en los espacios públicos, propiciando que esos emotivos tatuajes sean ya parte constitutiva del entorno cotidiano. Aquí cabe preguntar, qué tanto de lo que vemos en las calles tiene cualidades estéticas y qué tanto es sólo basura, efímera moda y contaminación visual. No tengo una respuesta unívoca a esta interrogante, supongo que la contestación es relativa y depende mucho del contexto en la que surja y evidentemente también de quién la formule. De cualquier manera, creo que todos podemos estar de acuerdo en que la mayoría de los rasguños gráficos que sufren las ciudades, son heridas que tienden a degradar la calidad del paisaje urbano, no obstante lo cual, como señalé previamente, hay también muchas pepitas doradas que son producto que han sido procesados con criterios de elevada calidad artística, conceptual y técnica, por lo cual su apreciación amerita un análisis estético más pormenorizado. No dudaría que a muchos de ustedes les pudiera sorprender que un profesor de diseño gráfico se pronuncie en un sentido u otro respecto al graffiti y al arte urbano no oficial. Muchos pensarán casi con seguridad, cómo es posible que esa vasofia que inunda mi colonia pueda tener una pizca de cualidad estética. Al mismo tiempo, la pregunta inversa es a su vez muy pertinente, cómo es posible que este profesor no alcance a apreciar el alto valor artístico de las piezas que a lo mejor algunos de los presentes en este recinto han realizado en las calles. Les diré que en principio, mi posición ante el arte urbano y la transformación que induce sobre el paisaje de las ciudades, no es de rechazo automático ante este fenómeno contracultural, pero desde luego mi juicio está orientado sobre todo por la cualidad del impulso específico creado y percibido. Sé muy bien que el viejo adagio y latino que intenta conciliar las diferencias del gusto, es decir, aquel que reza de gustibus non es disputandum, serviría como ruta perfecta de evacuación ante el dilema de aceptar o rechazar el street art. Sin embargo, en mi opinión, en el caso de este arte, esta añeja sentencia no debería operar para este asunto al que me he referido, ya que estamos hablando del espacio común, aquel que todos en algún momento compartimos, gozamos o padecemos, dependiendo de las circunstancias y de la atmósfera en la que nos encontremos en un determinado momento y del que en teoría todos deberíamos ser responsables y en el que en condiciones ideales todos deberíamos involucrarnos. Está claro que la apariencia que comporta el aspecto de las ciudades depende de una multiplicidad de factores en los que en muchas ocasiones poco podemos hacer los simples ciudadanos para incidir en ella, aunque como lo ha demostrado el fenómeno creciente y expandido del graffiti y el arte urbano, la intervención de este tipo de expresiones tampoco es desdeñable, ya que poco a poco se ha ido convirtiendo en un agente más del paisaje cotidiano, que nos guste o no, está ahí reclamando y desafiando nuestra atención de forma continua. Las prolíficas transgresiones que observamos a nuestro paso tienen calidades plásticas muy distintas ante la playa de gigantesca de personas que han decidido manifestarse en la vía pública para dejar testimonio gráfico de su inconformidad o simplemente para dar rienda suelta al placer que les generan sus escandalosas marcas o señales visuales, es conveniente intentar decantar aquellas que suscitan estímulos cuya alta tensión estética es digna de ser apreciada con ojos menos severos, apegándonos al poder evocativo y a la fruición que sólo el arte logra propiciar. Sería imposible en una conferencia tan breve como ésta, entrar a revisar con detalle el trabajo realizado por muchos de los más notables artistas que se han adherido a este movimiento internacional. Nuestro país, como sabemos, tiene una rica tradición artística que encontró durante el siglo XX una vertiente expresiva que se plazó en forma de murales. La Escuela Mexicana de Pintura contó con grandes y geniales exponentes, entre los que destacan los llamados tres grandes muralistas nacionales, esto es Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Fue este último artista quien pronunció aquella grave sentencia en cuya redacción advertía, no hay más ruta que la nuestra, misma que pronto se convirtió en un anacronismo retórico debido a las transformaciones y rupturas que fueron apareciendo en el panorama del arte nacional. De cualquier manera, no estoy seguro de que Siqueiros y los demás muralistas hubieran asimilado positivamente al conocido street art, sobre todo desde un punto de vista estético y aún ideológico, de lo que no tengo duda es que habrían tenido que reconocer en él, el hecho de que aquella famosa ruta trazada por ellos para el arte, se está consumando de manera masiva, sólo que manifestada por medios nada ortodoxos y sí muy heterogéneos, que muy probablemente ellos habrían reprobado en muchos casos. ¿Qué habría opinado Rivera de un personaje como Banksy, por ejemplo? Es imposible saberlo, lo que podemos constatar sin embargo, es que las ácidas críticas que el anónimo grafitero inglés plasma por todos lados, tienen actualmente mayor divulgación y desde luego cuentan con una más amplia aceptación por parte de una porción muy considerable de la población contemporánea, que cualquiera de las obras de nuestros grandes muralistas. De ninguna manera estoy intentando hacer una comparación o una valoración estética de las cualidades artísticas entre estos personajes, ocurre que me he limitado a describir una realidad que en mi opinión más bien ha de ser juzgada primero como un fenómeno sociológico y después como una manifestación estética. Con ello, quiero dejar bien asentado en este texto que no pretendo equiparar el valor histórico del muralismo mexicano con la relevancia que actualmente se le ha conferido a muchas de las piezas que han emanado del street art, aunque las similitudes en cuanto a las plataformas en las que han quedado registradas las obras de ambos movimientos, tengan parecidos evidentes. La diferencia es que mientras a nuestros entrañables muralistas mexicanos los admiramos como piezas de museos cuyas obras se conservan en recintos bien resguardados, el cometido que ellos perseguían de hacer un arte del pueblo y para el pueblo, se ha materializado de manera espontánea y súbita a través del street art con obras que sufren los embates de la intemperie o de la intolerancia de ciertos sectores sociales que los destruye con asiduidad. Además, habrá que puntualizar también, el street art no se expresa sólo a través de murales, ya que las estrategias frecuentadas por los creadores de esta corriente de la cultura alternativa se desarrollan mediante ensamblajes diversos como esculturas, instalaciones, instalaciones múltiples, rotulaciones, calcomanías, tizas, plumones, aerosoles e inclusive algunos de ellos como el norteamericano Spencer Tunick, que quizá muchos de ustedes recuerden ya que trabajó algunas piezas en el Zócalo del DF, emplean modelos humanos desnudos para integrar sus peculiares composiciones al paisaje urbano que quedan registrados en documentos fotográficos. ¿Cuándo hubiéramos imaginado que algo así ocurriría en nuestra ciudad hace apenas unas cuantas décadas? Naturalmente el florecimiento y la expansión que ha tenido el arte urbano clandestino, obedece también al desarrollo tecnológico reciente. Internet ha jugado un papel de suma relevancia para dar a conocer este fenómeno y propiciar su multiplicación, ya sea por simple imitación o por franca inspiración entre quienes practican esta forma de arte. Gracias al poder integrador de las redes cibernéticas, hoy es posible hacer un itinerario que nos permite recorrer casi la totalidad del planeta y en ese periplo nos topamos con una infinidad de expresiones culturales plurales, entre las que es imposible obviar a aquellas que realizan los buenos y talentosos grafiteros que son muy abundantes. Muchos de ellos trabajan de manera anónima como el citado Banksy o Space Invader, que utiliza mosaicos para dejar sus huellas plásticas, otros eligen apodos como el italiano Blue, que aparte de hacer murales realiza unas divertidísimas animaciones que sube al YouTube, otros emplean siglas como el fotógrafo JR o el valenciano ESIP o inventan nombres como la norteamericana Swoon, algunos más trabajan de manera colectiva o en parejas como los brasileños o yemeos y algunos otros revelan nítidamente su identidad como es el caso del norteamericano Shepard Fairey. Existen muchos libros que han abordado este tema de la gráfica urbana, mencionaré algunos de ellos, de Nicholas Gantz, el libro Graffiti, Arte Urbano de los Cinco Continentes, Tres Paz de Etel Seno, Beyond the Street, The Hundred Reading Figures in Urban Art de Stuart McKenzie, donde por cierto curiosamente no se incluye en esa lista Banksy y no le resta eso ningún mérito al libro, The Art of Rebellion, The World of Street Art by C10 y en México encontramos de Flavio Montesoro y Edgar Vargas, Doctor Rabias, una trilogía que incluye los libros Calcomanías, Mextencil y Arte Urbe, editados por La Gunilla, publicaciones en donde se consigna el testimonio de gente como Soccer, Sine, Saga, Disney, Tower y muchos artistas más, entre los que me gustaría mencionar igualmente al Doblez y atrás a Trash AM, que creo que no aparecen en esos libros pero que también tienen piezas notables. Abonaré además algunos documentales y películas que se han ocupado de este tema, Style Wars, que es tal vez el primer documental que registró con amplitud este fenómeno, Beautiful Losers de Aaron Rose, Bombit de John Rice, Infamy de Dupre, Exit Through the Gift Shop, que hasta ahora es la única cinta en la que ha participado Banksy, Our City Dreams de Kiara Clemente, Drawing the Line, A Portrait of Kit Haring de la serie Cultura y Naked World, que reporta el trabajo de Spencer Tunick, tan sólo por mencionar algunos, ya que naturalmente existe más material audiovisual vinculado con este arte. A mi parecer, esta lista es un reflejo elocuente de la trascendencia que el arte urbano no oficial ha propiciado en la sociedad contemporánea. Paulatinamente, en su inicio tan vilipendiado graffiti y sus formas derivadas de expresión, ha ido conquistando espacios y estimación en el ánimo de mucha más gente, al grado de que algunas prestigiosas galerías como la Tate Modern de Londres, han fomentado muestras en las que han participado grafiteros de todas partes del mundo y en la que Sergio Hidalgo, conocido en este medio como Six Seart, afirmó con todo empacho, las paredes no tienen dueño. En la actualidad, algunos de sus principales representantes como el difunto Kit Haring, son figuras de culto, cuyo legado sigue explotándose comercialmente, arrojando jugosas y millonarias ganancias económicas a los dueños de esa franquicia. O como Banksy, que ha logrado colocar obras suyas en las principales casas de subastas de arte del mundo, obteniendo cotizaciones nada despreciables en las pujas ahí inducidas. Linas antes recurría a una cita en las que se nos dilucidaba el momento histórico en el cual surgió el paisaje como género pictórico. Quienes decidan seguir practicando dicho género, deberán integrar en sus cuadros, desde mi perspectiva, las fantásticas ocurrencias y también las salvajes irrupciones de los grafiteros. Ningún paisaje de nuestra era que se precie de ser realmente contemporáneo, debería prescindir de ellas. Para bien o para mal, los grafitis son el tatuaje que registra una parte crucial de nuestro momento histórico, el cual en cierto sentido mide la temperatura del ánimo colectivo. Desde esa lógica, esta expresión de la contracultura urbana, se ha convertido en un protagonista más de la crónica y la historia contemporánea, pero es un cronista que por lo general irradia una frescura y una antisolemnidad, que no pocas veces raya en el delirio, el buen humor, a veces también en la chavacanería y por supuesto en el discurso políticamente incorrecto. ¿Acaso ello debe sorprendernos? ¿No es esta una época donde las condiciones sociales están dadas para que una y otra vez emerjan una serie de crisis políticas marcadas frecuentemente por indefiniciones ideológicas reiteradas? ¿Es que el reclamo de los hoy famosos indignados no había estado ya prefigurado en millares de grafitis que antecedieron a las recientes agitaciones sociales en diferentes continentes del planeta? El repertorio de imágenes que han surgido en las calles de las grandes urbes desde casi todo el mundo, constituye un formidable almanaque icónico que estoy seguro servirá a los arqueólogos del porvenir para explicar nuestras actuales contradicciones sociales y en el presente representa un surtidor casi inagotable para el diseño y el arte contemporáneos. Debo confesar que en lo personal a mí me embargan sentimientos encontrados ante el fenómeno del graffiti. Por un lado me regocija ver que la inteligencia, el talento, la vitalidad y la frescura de los jóvenes quede registrada en la vía pública a través de esas magníficas pintas que a mi juicio transforman muchas zonas grises y anodinas de las ciudades en paisajes significativos y también memorables, pero por otra parte mi ánimo bascula hacia el desaliento cuando observo que el graffiti mal asimilado y peor ejecutado, contamina amplias franjas urbanas descomponiendo el paisaje y degradando nuestra calidad de vida. Esta inobjetable paradoja en mi opinión no tendrá una solución definitiva, en la esencia misma de su contradicción reside la pulsión que define a nuestra era. Para concluir, me gustaría recordar que la vida de todos los seres humanos transcurre inexorablemente ligada a algún tipo de paisaje, aún las personas invidentes construyen en sus mentes paisajes sonoros, olfativos y táctiles que los demás difícilmente podemos concebir. Esa inevitable condición existencial debería ser el motor que nos impulsase a recobrar la calidad del paisaje en el cual nos desenvolvemos con el mismo apremio con el que nuestro efímero ser fluye en el escaso lapso de tiempo que a cada uno de nosotros nos ha tocado y nos tocará vivir. Muchas gracias. Muy puntual con el tiempo Manuel, justo 20 minutos, pero me estaban señalando que estamos cortos de tiempo Norma, para las preguntas tendremos 15 minutos. Sí, tendremos unos 10 minutos por lo menos. Muy importante. Para recuperar un poquito el tiempo y vamos a la inauguración, o sea después de la mesa que viene, vamos a la inauguración y los bocadillos y el brindis. Perfecto. La inauguración y la entrega de los premios de… Los bocadillos y el brindis que no sea un pretexto para irnos antes, yo creo que hay tres ponencias de mucha sustancia que han planteado problemas, que han cuestionado, que como en el caso de Manuel de la Cera plantea, bueno qué tanto es aportación y qué tanto es basura, sin dejar de señalar que detrás de todo este ejercicio de tatuar la ciudad está la inteligencia, el talento y la vitalidad. Me parece que eso es un condimento fundamental para entender el planteamiento que Manuel nos hace. Pues es de ustedes la palabra jóvenes, me parece que es importante intercambiar. Bueno, bueno, bueno. ¿Alguna pregunta? Viene el micrófono, paciencia. Bueno, pues primero que nada un placer escuchar sus palabras y a mí se me hace bien curioso la concepción del paisaje que se da en estos días y me gusta mucho pensar esta idea de que el paisaje, que el paisaje deja de ser una contemplación nada más, que deja de ser un espacio ahí frío y estático y se convierte en un espacio para vivirlo y para transformarlo, un espacio donde como tú comentas Manuel, la gente incide, la gente atraviesa no nada más transitando comúnmente, sino ejerciendo una labor crítica y con acciones en ese paisaje, que es recuperar lo que en realidad es nuestro, que a través de varias ideas nos han metido que lo público no es de nosotros, ¿qué papel se puede jugar desde la universidad para favorecer esta visión de acción y no de una visión solamente contemplativa hacia el paisaje? Bueno, por lo menos en lo que a mis clases respecta, yo procuro que los estudiantes sean conscientes de que el diseñador tiene que incidir en la vía pública, que su trabajo se hace para la vía pública y que es importante generar productos de calidad. Yo en la clase de signos icónicos, de hecho les pido que hagan unos murales efímeros ciertamente en papel, donde de repente un espacio que es absolutamente neutro y sin chiste, se modifique y se convierta por la intervención de ellos en un espacio significativo y memorable quizá para algunos que lo visiten. ¿Qué debe hacer la universidad? Yo creo que debe fomentar el cuidado del entorno, debe fomentar el cuidado del medio ambiente, pero también debe fomentar esa conciencia que tú dices, de que los espacios públicos son de todos nosotros y que al trabajar en el espacio público podemos dejar una huella que puede perdurar y que puede mejorar la calidad de vida de las personas. Ayer veía en un reportaje de lo que está ocurriendo en Ecatepec, que es una zona más o menos triste en cuanto a su paisaje urbano, porque las paredes todas son grises y lanzaron una iniciativa para que los habitantes de los mismos barrios de Ecatepec pinten sus fachadas de colores, pero no sólo pinten sus fachadas, sino las decoren con grafitis, pero con grafitis aprobados por la gente. Lo que pretenden es que esos grafitis sean del agrado de la comunidad y que nadie los pise, no sé si lo vayan a lograr, pero ya hay un ataque directo a quitar esa grisura del paisaje, que es tan lamentable y tan triste. Entonces, el color es muy importante en ese sentido. Entonces, yo lo que procuro, por lo menos en mis clases, es que los alumnos tomen conciencia de eso. No sé, mis colegas, ¿qué quisieran comentar? Muy sencillo, está sucediendo, ¿qué puede hacer la universidad ante todo este entorno? Pues Norma Patiño ha tenido la iniciativa con el apoyo del Departamento de Devaluación, generar esta propuesta, en donde estamos discutiendo al entorno, donde estamos generando nuevos paisajes conceptuales sobre lo que es en sí algo que se creía que podía ser y que en este caso, pues en el caso de Jorge Ortiz o en el caso de Manuel, pues se construye otra visibilidad en torno a lo que es el entorno mismo. Y pues por ahí, como dicen también, yo les digo en mis clases, los muros son de quienes lo trabajan. Bueno, yo creo que por un lado que ustedes estén de este lado, también ver cómo trabajan ustedes, cómo reflexionan sobre su propia creación. Creo que es muy buena la pregunta, estos eventos contribuyen, el hecho de argamar conferencias, festivales, concursos para proyectar el trabajo intrauniversitario es importante. Pero por un lado, ustedes tienen un pie en la universidad, pero no tienen el pie afuera, o sí lo tienen afuera, pero cómo lo tienen afuera. O sea, estamos en un entorno en el que está degradado lo político y lo social, cómo incidimos en lo social, más allá de esa trayectoria que tenemos los de la UAMAS Capozalco, que sí nos ubicamos en el mercado, que sí entramos a las agencias de publicidad, que sí logramos prestigio personal. Pero no basta con el prestigio personal, lo importante es cómo nos vinculamos a aquello que está cambiando, que puede o no está cambiando lo que pasa en el país, cómo es posible que no seamos voceros, por ejemplo, como diseñadores, como en el 68 ocurrió, los estudiantes eran voceros de sus movimientos. Pero hoy tenemos un entorno en donde los movimientos sociales están degradados, cuáles son los puentes y las cadenas que pueden rearticular ese vínculo con aquellas gentes que están actuando y a lo mejor pensando o no pensando, pero están ahí incidiendo, ya ni los partidos son, los movimientos sociales tienen una vertiente, pero cómo integrarnos a todas esas otras formas de expresión social. El humor es uno y vimos perfectamente y toda la creatividad y la diversidad de cosas que nos mostraron acá, pero necesitamos restablecer esos vínculos por una parte. Yo creo que eso depende de la universidad, pero depende de un trabajo personal, que nos veamos como parte de una sociedad que se nos está desbaratando, o sea, evidentemente el humor es una afrenta, pero la seriedad, la soberaniedad, la severidad, la violencia que estamos ahí afuera, no estamos contribuyendo a eso, no endógeno sería la solución, sería salgamos de aquí para vincularnos, no al mercado, ya lo hicimos, los estudiantes de la UAM la tienen ganada ahí, el problema es lo otro y creo que por ahí es importante la reflexión que nos… que acompaña tu pregunta. Una pregunta, comentario sin duda, que dio pie Manuel cuando señala hay un problema, los indignados, el movimiento de los indignados, cómo está repercutiendo, cómo lo asumimos nosotros, cómo esta provocación planteada por Jorge se asume y se lleva a la práctica. Otra pregunta, veo por allá… Es para Jorge, ¿cómo se aplica el paisaje al concepto de contaminación visual? Dice, por ejemplo, las campañas políticas monopolean todos los medios. Sí, tiene que ver con cómo la política se convirtió en un mercado y cómo la televisión contribuye a que la política sea la desfiguración del ciudadano y que sea la pura emisión del mensaje, en forma pura. Pero también estamos en un contexto, como dice Manuel, de proliferación y de verdadero exceso, en donde ya no hay diferencia, ya estamos ante la pura suma y avalancha irrefrenable de contenidos. Creo que darle singularidad y por ahí el humor sí es importante, o sea, prestarle atención a las figuras particulares mediante la creatividad y estos ejemplos del trabajo de Manuel y del trabajo de César, representan esa darle la vuelta a una realidad severa, mediante el chiste y hasta la burla, y hasta mediante la violencia y la agresión que conlleva la propia burla. ¿Cómo hacerlo? Refigurar y rearticular. Con la libertad que nos ofrece el diseño podemos inventar cualquier cosa. Creo que lo que nos queda en deuda es cómo el diseño sí se vincula y no se convierte en esa sustancia alejada, que para el médico sí representa un problema, ejerce su profesión. Para el diseñador, ¿cuándo convertiremos en un problema el ejercicio de nuestra profesión? Si estamos salvaguardados con el frescor y la pureza y la libertad y la propia gratuidad que tiene la imagen. ¿Cómo reconstituir eso? Creo que es un problema no resuelto, pero lo están haciendo los movimientos sociales que están actuando, como los indignados, que tienen símbolos muy claros, porque el hecho de pararse en las bancas y en los centros financieros es una simbolización y que los medios están diciendo es que son los mismos movimientos de antes que no tienen propuesta. La propuesta es ya no queremos lo que está ahorita, ¿qué es lo que vamos a construir? Lo que construyamos. Pero la propuesta es no queremos esto más, no nos ataquen porque no tenemos un proyecto, el proyecto está por construirse. Y el proyecto obviamente va acompañado, o cualquier apuesta política o social, va acompañada de imágenes y de signos. Ser sensibles a esos signos sería nuestra tarea y ser sensibles a las contradicciones que hay entre un símbolo con otro que le choca, que es contradictorio. No sé si… Sí, ya que se citó el movimiento de los indignados en Madrid, en Plaza del Sol, suele… ahí atrás de la escultura de Carlos III, suele colocarse un monumental patrocinado por perfumerías. Había un anuncio gigantesco que decía lo real y el movimiento de los indignados lo transformó en este movimiento, es lo real, ¿verdad? Entonces, incentivar también a modificar todos estos signos que de alguna forma están corrompiendo nuestra sensibilización en la ciudad, es otra manera también de establecer una respuesta creativa, creativa y propositiva a toda esta contaminación visual, que lo único que hacen es nada más generar más contaminación visual. Pues no sé, es un tema que da para mucho. Pablo Barrón, ¿quieres hacer una pregunta? No, no sé si es el micrófono, pero ustedes saben también la opinión que en un momento dado se tiene cuando se concibe un paisaje en su forma compositiva, en su forma de encuadre, cuando la tomamos como referencia, con una narrativa como la planteaba Jorge en un momento dado, al estímulo kinestésico que recibe quien lo observa y en ello involucramos más sentidos que solamente lo visual, ¿qué opinan de la parte que tiene que ver con lo auditivo, con lo que de alguna manera percibimos a la sensación táctica? ¿Cómo es que ese mismo paisaje nos evoca otras percepciones y se multiplican en una acción multimedia? Bueno, evidentemente hay una serie de elementos sensoriales que también modifican nuestra recepción de todos estos estímulos visuales. Voy a comentar una anécdota, Pablo, muy personal. En alguna ocasión estando en Cholula, no en Cholulondres, sino en Cholula, en el mercado me encontré con un carnicero, cuatro días de no rasurarse, un delantal manchado de sangre y lanzaba atisbos albureros a las chicas que decía aquí está lo mero bueno, aquí está la carne, aquí está la pechuga, aquí tenemos aguayón, aquí tenemos el hueso que perdura y en la parte de atrás había una guadalupana y en los alrededores de la guadalupana había las fotos de Playmate del mes de ese año o de los meses de ese año, pero lo más interesante era que mientras yo enfocaba a los tres cerdos decapitados, en el puesto de enfrente se escuchaba el himno nacional. Bueno, yo trataría de decir algo… Perdón, si yo hubiera filmado eso estaría hablando desde la cárcel ahorita, ¿verdad? Porque el encuadre que yo hubiera hecho de los tres cerdos decapitados y el himno nacional mexicano es sin duda una provocación, pero eso se da en la vida misma, eso se da en la realidad, es de una manera espontánea, como bien lo dice Manuel, pero también nosotros, como bien en un momento dado lo señalé, hay que buscar la inteligencia de estos sucesos, ¿de qué manera esto influye? Podemos estar viendo, acompañando a nuestra compañera a comprar ropa interior y a lo mejor en el audio de fondo está Juan Gabriel cantando Tú estás siempre en mi mente, entonces yo me convierto en un bollerista auténtico, todas estas cuestiones de alguna manera se vuelven sintomáticas, lo que pasa es que no ponemos atención, lo que quise yo mostrar con mi presentación es el encuadre y gracias al encuadre nosotros percibimos y entonces sí somos capaces de ser persuadidos y de intelectualizar lo que sucede, entonces eso lo hace el cine de alguna manera, el encuadre, el tiempo y la sucesión de imágenes están siempre apoyadas por un aspecto sensorial. Cuando yo estaba oyendo a los tres, perdón, cuando yo estaba viendo a los tres cerdos decapitados y escuchando el libro nacional, olía a chicharrón, porque en el puesto de alado se cocinaban unas buenas garnachas. Sí, haciendo alocen a lo que dice César, creo que la conjunción de elementos diferentes, como puede ser la imagen y lo táctil y el sonido, implica algo que no es ellos por sí mismos, hay un proceso de síntesis, pero creo que la fuerza de la imagen tiende a… creo que por ahí lo dice Dubergier o alguno de estos, la imagen tiene un poder más y su iconización, su capacidad de iconización tiende a sobreponerse, a imponerse frente a los demás y nos remite más directamente a la historia, al pasado, al presente, sea la disolución del presente, sea proyección del futuro o sea recuerdo del pasado, como decía César, la modernidad derrota el pasado, ¿cómo dijiste la… Se come, se traga al pasado la modernidad, la imagen juega ese papel, porque la fotografía es modernidad. Por fortuna el cine trae la sonorización, esas sensorialidades que trae el multimedia, creo que van más a la experiencia, más que a la temporalidad y a la historia y al discurso, van más a la experiencia, van más a la evocación y van más a un mundo como es, como lo vivimos, tal cual es, no como lo vemos y estamos acostumbrados a él. Entonces, es mucho más completa la experiencia, es más evocativo, es más sensible, es más imaginativo, aunque la palabra tendría que ampliar su propio origen literal, pero creo que tiende a llevarnos a otros mundos, que son los mundos internos, los mundos de la imaginación, el mundo de la sublimación, aquellos elementos, que obviamente van a impactar en la imagen. No sé, esas conjunciones de elementos diferentes, desde las teorías del mojantaje, está planteado el problema y el cine no lo ha terminado de resolver, ni lo va a hacer, porque está en desarrollo, pero creo que es también un asunto a reflexionar. Qué bueno que por lo menos tenemos esas nuevas sensorialidades para ampliar nuestro mundo y decir, no, hay otros mundos posibles. Yo te preguntaría, Pablo, ¿tú te puedes imaginar la ciudad de México sin el tamalero oaxaqueño? O sin los camoteros. Hay ciudades que tienen sonidos peculiares, el sonido del tamalero oaxaqueño ofreciendo su producto, pues es característico de nuestra ciudad y el camotero también. Y los aromas del Metro Valderas a ciertas horas también es muy peculiar, inevitable, y eso es parte de un paisaje que construimos en nuestra mente. Por eso yo hablaba de los ciegos también al final, porque casi siempre pensamos paisaje e imagen, pero imagen visual, pero las imágenes no solo son visuales, las imágenes son auditivas, son olfativas, son táctiles y son también construcciones de los sueños. Entonces, un sueño está lleno de imágenes, pero que no solamente nosotros vemos. en ese sentido creo que tiene pertinencia a tu pregunta y no sé si te ayudamos a contestarla. Pues si les parece, dejamos con esta idea, rondando en nuestras cabezas, esta participación que quiero agradecer de Jorge Ortiz, César Martínez, Manuel de la Cera, que ha sido muy disfrutable. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias a ti, Jorge.